¿Todos estamos listos ya? ¿Todos regresamos? Solo falta Sofía. Sofía y más Tamariz. Tamariz no se ha conectado. Sofía, ¿estás lista, Sofía? Sí, bueno. Nos estamos y ponemos atención. Camila tampoco se ha conectado. Sofía y más Tamariz. Sofía y más Tamariz. Kenneth, ¿ya estás listo, Kenneth? A, P, A, E, O. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién falta? ¿Qué se convierte? Bueno, chicos, todos vamos a empezar. Ya vamos a empezar y vamos a hacer nuestros recortes. Bueno, mis amores. Bueno, bueno. Todos abrimos nuestro cuaderno de comunicación y lenguaje. Todos abrimos nuestro cuaderno de comunicación y lenguaje. ¿Cuál es el cuaderno de comunicación? ¿Y a mí me interesa, así? Sí. ¡Antero, pisa! Sí, ese, pero ¿ahá? Ese. Sí, vale. Vamos a ver entonces, ¿qué manda? Pero, sí, sí, pero... Bueno, entonces yo en mi cuaderno, en una o en una, voy a escribir pa. Todos en una hoja de nuestro cuaderno, vamos a escribir pa, miren, voy a escribir pa, todos en una hoja de nuestro cuaderno, moviando de la pizarra, chicos, de la pizarra, miren. ¿Qué manda Kenneth? En pequeño, porque tiene que dar tu recorte. Entonces, voy a buscar en mis imágenes, ¿qué imagen empieza con pa? ¿Será que este empieza con pa? No. ¿Será que esto empieza con pa? No. No. ¿Será que pa, pa, inicia con pa? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a buscar nuestro recorte que empiece con pa y lo vamos a pegar en la misma oda. Bien. En la misma oda vamos a pegar nuestro recorte. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Luego, cuando peguemos nuestro recorte, con tres colores vamos a repasar pa. Con tres colores vamos a repasar pa. P. Repasar la P. Con tres colores vamos a repasar PA. ¿Qué color? ¿Qué color? Con todo. Con tres colores. Con tres colores vamos a repasar PA. Vamos. Vamos chicos, trabajando. Trabajando, trabajando. Trabajando. PA, ¿sí? PA. ¿Qué color? PA. PA. Muy bien, Gary. ¿Quiero ver? Muy bien, Gary. ¡Excelente! PA. PA. Mis amores, compañeritos. Mis. ¿Qué manda? Disculpen el pizarrón o en el cuaderno. En el cuaderno. Deben descansar PA. Deben descansar PA y buscar su imagen y pegar a la parte de la sílaba. PA. Va, gracias. Vamos, mis amores, trabajando. Vamos, vamos, trabajando. Cuando terminen me dan un like, ¿sí? Muy bien, Javi. Ya terminó Javier. Ya terminó Gary. Vamos. Muy bien, Alan. Alan también ya terminó. También Sofía. Muy bien, Sofía. Debemos de repasar. Isabela. Yo también. También. Yo también mami. Isabela. Muy bien, Isabela. Bueno, vamos a esperar que terminen los demás compañeritos. Mira aquí. Muy bien, gemelitas. Excelente. Muy bien. Buen trabajo. Bueno, ahora. Mira a mí. En esta hoja. Muy bien, Gary. Muy bien. Ahora, en la siguiente hoja vamos a escribir PE. PE. PE, ¿sí? En la siguiente hoja vamos a escribir PE. PE. Miren, chicos. PE. 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 Ya, chicos. PE. PE. Y buscamos nuestra imagen. Quiero ver todas las imágenes de PE en la pantalla. Quiero ver todos ustedes de PE en la pantalla. Pelota. Muy bien, Javier. Pelota. Pelota. Quiero ver. Gemelas. Pera. Muy bien, Gary. Excelente. Pera. Vamos a ver. Alan, quiero ver tu figura con PE. Muy bien, Sophie. Una pera. Alan, tu figura. Pelota. Muy bien. Muy bien. Pelota. Santiago. Ruano. Muy bien. Quienes. Quiero ver tu figura. Con PE. Pera. Pera. Muy bien, Pera. Bueno, vamos a escribir PE en una hoja de nuestro cuaderno. Y ahora vamos a pegar. Pelota. 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 Vamos, vamos. Trabajando. ¡Tami! ¡Estás trabajando, mi amor! ¡Ya terminé, Miel! ¡Muy bien! ¡Gari, excelente! La pelota que te dediqué, ¿qué hiciste? ¿Estamos, chicos? ¡Están haciendo mis troncos! ¡Están haciendo mis troncos! ¡Están haciendo mis troncos! En una hoja de tu paderno de comunicación, mi amor, debes de escribir la sílaba PA y pegarte un dibujo que inicie con PA. ¡Sí! ¡Misa, está la estoy! ¿Quién manda? ¿Quién ya terminó? ¡Yo! ¡Va, mis amores! Trabajemos y vamos a esperar que terminen todos nuestros... ¡Misa, está la oma! ¡Misa, está la oma! ¡Uf! 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 ¡Masa, está! ¡Uf! ¡Uf! Bueno, mis amores, ¿cómo vamos? ¡Muy bien, Kenneth! ¡Excelente! ¡Excelente, Kenneth! ¡Deben de repasar las sílabas con tres colores! ¡Tres sílabas, Camila! ¡Tres sílabas, Camila! ¡Ya, mi amor! ¡Ya, mi amor! ¡Muy bien, Javi! ¡Excelente, Javier! ¡Excelente, Javi! ¡En eso! Bueno, ahora, si ya terminamos P, ahora vamos por la siguiente. ¿Es fuerte P que sigue? ¡Pi! ¡Pi! ¡Muy bien! ¡Pi! ¡Es fantástico! ¡Muy bien! ¡Con una I! Y vamos a buscar entre nuestros dibujos el que inicie, el objeto que inicie con pi. ¿Qué es eso? ¿Será que este, mi dibujo, inicia con pi? ¡No! ¿Por qué? ¡Hasta aquí comienzo! ¡No! ¡No! ¡No inicia con pi! ¿Será que este sí? ¡Pi! ¡Pi! ¡Es pito! ¡Sí! Porque es un pito, pi. ¡Pi! 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 ¡Vamos, mis amores! ¡Trabajando! ¿Cómo le dices que pi? Escribimos la sílaba de pi y nuestro dibujo lo pegamos a la par. Luego, repasamos con tres colores la sílaba pi. ¡Pi! 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 ¿También es así? Azul, rojo y blanco. ¿Tiene un ratón? Un ratón chanquín. ¿Quién come chocolate y turrón y bolí? Un ratón chanquín, duerme cerca de un rayado, con la almohada en los pies, y sueña con su gran campeón jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila rap y rock and roll. Si llegamos y no la escuchamos, siempre baila esta canción. Vamos, mis amores, trabajando. ¿Qué manda? ¿Quién me habla? Terminé, Miss. Ya terminaste. Tú me haces una piña. Muy bien. ¡Pi, pi! ¡Mis Estela! ¡Gadi, excelente! ¡Yo, Miss! ¡Yo, Miss Estela! Ah, hola, Damaris. ¿Cómo estás, Damaris? Damaris, es que yo escucho a ti. Solo escucho tu voz, pero no te miro. No te miro. Ah, es que estás escondida. Estás bajando, Damaris. Es que no te escucho bien. ¡No me pone atención! ¿Quién no te pone atención? ¡No me pone atención! ¡No me pone atención! Es que no se te escucha bien, mi amor. ¡No me pone atención! ¡Entrecortado se te escucha! ¿Estás trabajando, Damaris? ¿Damaris? No tienes mucha atención. ¡Es mi trabajo! ¡Estás trabajando! ¡Mire! Enséñame tu cuaderno. Quiero ver cómo va, Damaris. Bueno, ahora sí, ya terminamos. ¡Pi! ¡Muy bien, Kete! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien, Damaris! ¡Una paloma! ¡Pam! ¡Muy bien, Javi! Bueno, ahora pasamos a... ¡Pi! ¡Pi! ¡Muy bien, Kete! ¡Excelente! ¡Muy bien, Damaris! ¡Mario! ¡Excelente! ¡Mario excelente! ¡Está muriendo! ¡Venite para acá! Ahora pasa a... ¡A pi! ¡Muy bien! ¡Una piña! ¡Muy bien, Mario! ¡Excelente! ¡Ahora vamos a hacer... ¡Vamos a hacer el trazo del... ¡Po! ¡Po! Y vamos a buscar el mismo dibujo que inicia con PON, con la sílaba PON. Desactiven el micrófono, chicos. Ya, ya ven, ven. Espérate. Espérate, ven. Ya, ven. Ya, miren, a mí me gustan los POPOROPOS, miren. ¿Y con qué sílaba inicia POPOROPOS? La P y la O. Con la P y la O. POPO. POPO. Vamos a repasarlo con tres colores, ¿sí? Con tres colores vamos a repasar la sílaba POPO. ¿Qué está bien, mami? Ya terminé, miren. Terminaste un pozo. Muy bien, un pozo. Muy bien, un pozo. Vamos a ver quién más. Muy bien, Gary. ¿Te pasaste, Gary, con tus crayones? Vamos a ver. Sí, Gary, muy bien. ¿Y qué? Bueno, bueno, mi amor, yo vamos a esperar que termine lo demás. Muy bien, Javier. Javier pegó un policía. Y POPOROPOS también. Muy bien, Gary. Excelente. Bien, mami. Con tres colores. Bueno, ¿quién más? Muy bien, gemelas. Excelente. Una pizza. Y en la POP, un policía. Muy bien. Muy bien, mis amores. ¿Vamos? ¿Vamos trabajando? Vamos, Isabela. ¿Cómo vas, Isabela? Bien, mí, decílo. Bien, mí. Bueno, mi amor. Ahí va tu hermanito. Sí, decílo. Sí. Bueno, mi amor. Vamos, pues, trabajando. ¿No está funcionando bien? ¿No está funcionando bien tu internet? No. Pero ahora sí te escucho, mi amor. Te saca, pero hoy sí te escucho. ¿Cómo vas? ¿Vas trabajando bien? ¿O te aporta? ¿Cómo vas? Es que no puedo. No puedo. Es que se ha ido la luz. No funciona bien, pero no se va la luz. Se va la luz. Ay, Dios mío. Va, pero va. Trabájame. Trabájame ahorita. Vamos a ver, ¿qué más? Miren, mi trabajo. Un policía. Muy bien, Kenneth. Excelente. Bueno. Miren, mi trabajo. Muy bien, Damaris. Excelente, mi amor. Ahora vamos volando. Tiene aquí un pollo. ¿Qué manda, Damaris? Es que un pollo. Ah, con po, un pollo. Muy bien. Ahora con pu. Con pu. Pu. Sí. Yo voy a pegar un pollo. Porque los huevos nacen. Pulpo. Un puma. Muy bien, Sophie. Un puma. Yo un pulpo. Yo pegaré un pulpo. Yo pegaré un pulpo. Un pulpo. Un pulpo. Ya, luego vamos a repasar la sílaba pu con tres colores. Pu con tres colores. Vamos a repasar la sílaba pu. ¡Sí! He terminado. ¡Venga, mi trabajo! Ahora. Ya, todos. Quiero ver la tarea. Muy bien, gemelitas. Una pulga. Muy bien. Pegaron una pulga. Quiero ver. Quiero ver los cuadernos de las gemelas. Quiero ver uno por uno. Una pulga. Muy bien. Ajá. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Lo hicieron excelente. Muy bien, excelente. Todos lo hicieron muy bien. ¿Qué sílaba vimos hoy? Ya, mi? Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Ape, pi, 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 pi. Ape, pi, 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 pi. Ape, pi, 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 pi. ¿Sí? Agarra el libro vos. No seas huevón. Ya no lo soy de aquí. Muy bien, excelente. Excelente, mi amor. Excelente, mis amores. Bueno. Ahora, los que ya terminaron, cerramos nuestro cuaderno. Cerramos nuestro cuaderno. Muy bien. ¿Qué es la marina? ¿Qué es la marina? ¿Qué es la marina? Los que ya terminaron, cerramos el cuaderno. Y tenemos nuestro libro de trazos. Libro de trazos. Sí. Toma, sabe a mi traje, mira. Nuestro libro de trazos debemos de tener listo, ¿sí? ¿Cuál página es? ¿Qué manda Sofía? ¿Dónde está el pez en la página esa? ¿Qué página? ¿Es este libro de trazos, mi amor? ¿Qué página es? ¿Qué es este? Mira. ¡Rampolín! Sí, es eso. Ese es Sofía. Ese, mi amor, es... Gracias. Muy bien, mi amor, ese. Ese es... ¿Ya? Abrimos nuestros libros de trazos en la página 83. Un ocho y un tres. Un ocho y un tres. Página 83. Un ocho y un tres. Página 83. Un ocho y un tres. Un ocho y un tres. ¿Ya, chicos? Un ocho y un tres. Dice, remarca los espirales desde el centro hacia afuera. Sigue la dirección de las flechas. Debemos de empezar, chicos, de adentro, donde está la flechita, hacia afuera, ¿sí? Debemos de empezar, chicos. Activa tu micrófono, Sofí. Debemos de empezar de adentro hacia afuera. De adentro. ¡Con crayones! Sí, mi amor, con crayones. Vamos a hacer uno de un color, otro de otro color, otro de otro color, ¿sí? Vamos a repasarlos. De adentro hacia afuera, ¿sí? Debemos de empezar donde está la flechita. Vamos, mis amores, ya vamos a terminar. Solo es esa y otra página y ya terminamos. De adentro hacia afuera, ¿sí? De adentro hacia afuera. Miss, ¿puedo pintar el bus? El bus, sí, mi amor, puedes colorearlo. Pero primero hágalas, primero haces esto. Pero primero vamos a hacer los trazos, ¿sí? Vamos a pintarlo de adentro hacia afuera. Ya, Javi, muy bien, mi amor. Vamos a esperar que terminen los demás compañeritos, Javi. Miss, ¿pero irse al baño? Andá, mi amor, no tengas pena. Ve al baño. Vamos, mis amores, trabajando. ¿Cómo va? ¿Ya casi terminan? ¿Casi terminan, chicos? Hola, Fátima. Hola, mi. Hola, ya terminó tu clase. Ya a las 10. A las 10 terminó tu clase. Qué bueno, mi amor. Mañana otra vez, Fátima. Sí. Ya, ya, Isabela. Bueno, mi amor. Espera que terminen los demás compañeritos. Ah, muy bien, Isabela. Excelente. ¡Cofia, excelente! ¡Pueden pintar el bus! Sí, pueden pintar el bus. ¿Vamos trabajando, mis amores? ¿Vamos, vamos? ¿Vos? 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 Muy bien, mi amor. ¿Ves, miren? Muy bien, mi amor. ¿Ya no soy yo? Yo quiero apuntarlo. Yo quiero apuntar la ventana. Pero así, mira, despacio. Y esta la luz, despacio. ¿La rueda? Y se la rueda, despacio. ¿Estás bien, mis amores, trabajando? ¡Viva! Mamá, ¿en qué no vas a dar de comer hoy? ¿Y qué comes? ¡Sale, carajo! Muy bien, Gary. Excelente, Gary. Ya te trajeron el perro. Bueno, ahora, muy bien, Gary. Excelente, mi amor. Excelente, Gary. Apoyo. ¿Sí? Apoyo. ¿Cómo? ¿Sí? Sí. Tengo ganas de verter a coser y poder coser. Los que ya terminaron, pasamos a la página 85. Un 8. La 7 y 5. Página 85. Un 8 y un 5. ¿A los que ya terminaron? No. Ay, yo quiero ser. Feliz mañana. No, 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 no. El día es aquí. Los tengo que reposar. ¿Ya, chicos? Espérate. Ya, Javi. Ya, Javi, va. La página 85. Pasamos a la página 85. Ya, ya, ya. Ya. Bueno, ahora, dice, oigan lo que vamos a hacer en esta página. Dice, traza las líneas punteadas y forma los espirales. Miren, vamos a empezar también de adentro hacia afuera. Miren, vamos a empezar del puntito y lo vamos a repasar hacia afuera. ¿Sí? Empecemos, chicos. ¿De qué color? Del color que ustedes quieran. De los colores que ustedes quieran. ¿Sí, mis amores? Está bien. Va a trabajar, mis amores. Vamos trabajando del color que ustedes quieran. Ya, mis amores. Vamos trabajando. Un osito muy gordito por el bosque pasó. Un montón de tierra negra con hormigas salló. Metió la nariz, se las quiso comer. Pero lo picaron y se echó a correr. ¡Muy bien, Alan! Ya, Javi, terminaste. Sí, pero ahorita su olor será esta de mí. No sé qué es. Puedes colorearlos. Puedes colorear tus dibujos. ¿Sí? Sí, mi amor. Puedes colorear tus dibujos. Vamos, chicos, trabajando. Vamos, vamos, trabajando, chicos. Debemos de empezar de adentro hacia afuera. ¿Sí? De donde empieza el puntito. De adentro hacia afuera. Vamos, mis amores, trabajando. Hay una burlita. ¿Contamos? ¿Quieren que les cante? Sí. Alan, ¿cuál quieres que cante? Sí. Alan, ¿qué quieres? ¿Cuál le gustaría que cante? La gatita. ¿La gatita? Sí. La gatita. Sí. Ahora vamos a cantar a la gatita. ¿Qué manda, Isabela? Va, ahora vamos a cantar. Yo quiero cantar a la gatita. Va, ahora vamos a cantar. Yo quiero cantar a la gatita. Había una gatita que se llamaba Cucu. Con su gatita llamada Tutu, en su casita se vistió de azul. Su linda boquita de rojo pintó y a la calle coqueta salió. Había que verle el modo de andar y todos salían a pasar. Un gato blanco tocando acordeón. Muy entusiasmado, así la llamó. Miau, 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 Tutu. Miau, 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 Tutu. Entre las gatitas solo tú. Bueno, ¿quiénes ya terminaron? ¿Quiénes ya terminaron, chicos? ¿Quiénes ya terminaron? Los que ya terminaron, cierran su libro, chicos. Los que ya terminaron, cierran su libro. Cierran su libro y cierran y guardan sus crayones, ¿sí? Los que ya terminaron. Bueno, ¿ya terminaron? ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ver un like a los que ya terminaron. ¿Me dan un like? Muy bien, Gary. Muy bien, Sofía. Muy bien, Alan. ¿Quién más? Muy bien, Isabela. Muy bien, Javier. Muy bien, Javier. Excelente, excelente. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. Muy bien, Kenneth. Excelente. Bueno, chicos. Esto fue nuestra clase del día de hoy. Entonces, nos miramos el día de mañana, ¿sí? Los espero el día de mañana. Mucho, hasta pronto. También, mi amor. Se cuidan mucho. Los quiero mucho. Díganme, mis amores. Hasta mañana. Mira, nos toca. Pero dura, Maribur. Miren, Liz. Miren, mis amores. Los quiero mucho. Miren, mis amores. Un abrazo. Vaya, mi amor. Tú también te cuidas mucho. Adiós, mis amores. Mañana. Tienes. Tienes. Hasta mañana. Mis amores. Hasta mañana, Mí. Hasta mañana, Javier. Díganme. Si meditas. Adiós, Alan. Adiós, Santiago. Adiós, Dami. Adiós, Mario. Sí. Isabela. Adiós, Sofía. Adiós, Javier. Adiós, Santiago Urbano. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Adiós.